Jornada muy interesante la que estamos viviendo este martes en las bolsas europeas que ahora mismo cotizan con caídas en el caso del IBEX 35 son de medio punto porcentual está por debajo de los 8.800 puntos y en el caso del resto de bolsas del viejo continente estamos viendo descensos de entre el 0,1% 0,2% pero esto después de que la jornada haya comenzado con alzas importantes de alrededor del 1% después de que Pekín haya anunciado medidas para tratar de frenar la ralentización en China esto ha animado a las bolsas asiáticas también a las bolsas europeas pero poco a poco la incertidumbre de este día de para Reino Unido y para toda Europa se ha ido imponiendo porque ya lo saben esta tarde noche entre las 8 y las 9 de la noche hora española el parlamento británico va a votar el plan de Theresa May para el Brexit y todo el mundo descuenta que el resultado va a ser un no rotundo dicen los expertos que ahora lo importante es ver la magnitud de la derrota de Theresa May si pierde por la mínima lo cual le daría margen para poder ganar en una supuesta segunda votación o si se lleva un gran batacazo lo cual llevaría a un territorio inexplorado dicen los analistas que podría traer incluso la marcha de la propia premier británica mientras tanto estamos muy pendientes de todos esos valores expuestos a Reino Unido que aquí en España son IAG Santander Sabadell o Ferrovial sobre IAG se ha hablado mucho en los últimos días por lo que podría cambiar respecto a las condiciones de operar en la Unión Europea si al final se llega a un Brexit sin acuerdo Santander cayó ayer un 0,8% y hoy ha empezado con subidas y está otra vez cayendo Sabadell que dicen los expertos de Bolsamanía recuerdan que está a sólo un 10% de los mínimos históricos por lo tanto muy pendientes como los decimos de todos estos valores pero también de los resultados empresariales en este caso al otro lado del Atlántico ya ha presentado JP Morgan unas cifras por debajo de las previsiones ahora mismo cae en preapertura recuerden que ayer City caía y al final se dio la vuelta y acabó con alzas del 4% hoy también presenta entre otras compañías Wells Fargo muy pendientes de todas estas cifras más cosas importantes son protagonistas volviendo al mercado español día y BVA por sendos cambios de recomendación de HSBC que ha elevado el consejo sobre día hasta mantener ya reducido la recomendación sobre BVA desde comprar hasta mantener y ha bajado su precio objetivo hasta los 5,5 euros los futuros estadounidenses ahora mismo están subiendo un 0,2% por cierto hoy habla Mario Draghi ante el Parlamento Europeo y vamos a estar muy pendientes ya lo que se va a hacer para hacer para hacer un vistazo a este caso S1 de la tecnología decir que para hacer un vistazo a este caso S2 del Instituto de la Gente Ciense de la Estudio y es una nueva relación entre otros los ejércitos que sí que se han considerado los ejercicios a los tiempicos que sí que se han considerado los你說 de la une carretera que si la esquina se han considerado el tema del奨ge o el patrón este caso en si se ha dado el tema que sí que está bien lo que no se han considerado el número 2 me ajuste más de un poco más Augusto de estoa ya